¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar estudiando la Grecia Antigua y todo lo que pasó en esta gran civilización. Vamos a estudiar desde su localización, donde se desarrolló toda la cultura griega. Pasaremos por los tres periodos de su historia, por la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Hablaremos de las polis, de las colonizaciones, de las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, de Pericles, de Alejandro Magno, de toda la cultura griega. De la escultura, de la arquitectura, del teatro… Es decir, tenemos que hablar de un montón de cosas. Así que empezamos ya. Con el nombre de Grecia se designa el sur de la península balcánica y al conjunto de islas y archipiélagos del mar Egema. La Grecia continental presenta un paisaje montañoso, donde las comunicaciones y los transportes son difíciles y los suelos pobres. Pero frente a esto encontramos una gran cantidad de puertos naturales que hizo que desde muy pronto la pesca y sobre todo el comercio marítimo constituyeran un remedio a la pobreza. Las antiguas comunidades de pastores y agricultores que poblaban estas tierras vieron llegar diferentes oleadas de invasores de origen indoeuropeo y el pueblo resultante de esta mezcla es conocido como hélade o conjunto de griegos. Distinguiremos tres periodos en la historia de Grecia. La época arcaica, la época clásica y la época helenística. Empezamos con la época arcaica, cuando comenzaron a formarse las polis o ciudades-estado. En ellas gobernaban sin leyes escritas los aristoi, término que significa los mejores, que además poseían la mayor parte de la tierra. A este tipo de gobierno se le llama oligarquía o gobierno de unos pocos. A pesar de los continuos enfrentamientos entre las polis, lo cierto es que se sentían pertenecientes a una comunidad más amplia, a la hélade o conjunto de griegos, como hemos comentado antes. Y es que estos grupos humanos hablaban la misma lengua y además periódicamente organizaban actividades comunes, como los juegos olímpicos, en los que participaban atletas de todas las polis. Los juegos se celebraban cada cuatro años, igual que en la actualidad, en la ciudad de Olimpia en honor a Zeus, el padre de todos los dioses. Los primeros juegos conocidos datan del 776 a.C. Eso significa que hace más de 1200 años que fueron los primeros juegos olímpicos. Durante los juegos se celebraban carreras pedestres, sesiones de lucha, carreras de cuadrigas, concursos de lanzamiento de disco, salto de longitud, etc. Como curiosidad contaré además que incluso existía la tregua olímpica, que era un periodo en el cual las guerras se suspendían temporalmente para que los deportistas pudieran desplazarse a Olimpia para participar en los Juegos Olímpicos antiguos y luego volver a sus ciudades en paz. Bueno, pues ya hemos visto que eran las polis, vamos a ver ahora otra característica de la época arcaica, que son las colonizaciones. Ya que a lo largo de los siglos VIII, VII y VI, la población de las polis aumentaba considerablemente. En cambio, los recursos alimenticios eran cada vez más difíciles de obtener. Esto impulsó a los Aristói, si os acordáis que eran los mejores, los de las polis, a enfrentarse con las ciudades vecinas, lo cual complicaba más la vida en esas tierras. Así, muchas polis lo que hicieron fue comenzar a desplazarse en busca de nuevos lugares para colonizar. Empezaron estableciendo colonias en el Mar del Bósforo, la más famosa, una de las colonias más famosas es Bizancio, y en el Mar Negro. Posteriormente dirigieron sus rutas de colonización hacia Occidente, en especial hacia Sicilia y el sur de Italia. Aunque en menor número, porque allí establecieron menos colonias, pero también llegaron a establecer colonias en el norte de África, en la desembocadura del Ródano y en las costas de la península ibérica, aquí, en nuestras tierras. ¿Qué hacían los griegos una vez colonizaban? Lo primero que hacían era construir una ciudad según un plano preestablecido sobre un montículo, una zona elevada, que garantizara la defensa frente a los indígenas y los piratas. Las tierras se las repartían en lotes entre los colonizadores y eran trabajadas por esclavos comprados o por los propios indígenas que las habían cultivado hasta ese momento, y que a partir de ahora, a partir de la llegada de los griegos colonizadores, habían sido sometidos a esclavitud. Generalmente, los griegos fundaron colonias en lugares adecuados para la producción de alimentos, que para eso habían empezado las colonizaciones, si os acordáis, para buscar recursos alimenticios, y desde ahí enviaban cereales a las polis de las que provenían, llamada metrópoli, que significa ciudad madre. Entramos ya en la época clásica, donde destacan las guerras médicas, el gobierno de Pericles y las guerras del Peloponeso. Vamos con las guerras médicas. El imperio persa pretendía someter a las polis griegas y de ese modo comienza el enfrentamiento entre el gran imperio persa y los griegos. ¿Y por qué se llaman guerras médicas? Te preguntarás, porque gran parte del imperio persa estaba compuesto por el pueblo de los Medos. El imperio persa había tenido un poderoso ejército de infantería. Los griegos, en cambio, fraccionados políticamente en polis, no contaban con ninguna organización militar centralizada. Ante este peligro de invasión, Atenas formó un gran ejército con fuerzas propias y de otras polis, pero además construyó 100 trirremes, barcos de tres hileras de remos. Además, se creó la Liga de Delos, un organismo que recogía tributos de todas las ciudades para mantener un ejército capaz de enfrentarse a los persas. La primera batalla importante es la de Maratón, en el 490 a.C., ciudad situada a pocos kilómetros de Atenas y que es la que da nombre a la disciplina deportiva, la Maratón, gracias a la proeza de Filípides que recorrió corriendo el camino entre Atenas y Esparta para pedir ayuda al ejército espartano. En total, 246 kilómetros en dos días. ¡Increíble! Por desgracia, Esparta rehusó ayudar a los atenienses, alegando encontrarse en fechas de celebraciones religiosas. Después de diversos enfrentamientos, finalmente, en la batalla naval de Salamina en el 480 a.C., los griegos, con barcos más ágiles y rápidos, destruyeron la flota persa y obligaron a sus ejércitos a retirarse del territorio helénico. Desde la victoria sobre los persas, Atenas se convirtió en la polis más rica e influyente. Mantuvo la Liga de Delos y utilizó sus recursos para embellecer la ciudad y mantener el poder. A mediados del siglo V fue nombrado dirigente de Atenas Pericles, quien a lo largo de 30 años gobernó la ciudad y la transformó profundamente. Llevó a término, por ejemplo, el proceso de democratización política entre los ciudadanos libres. Como durante las guerras médicas Atenas había sufrido graves destrucciones, Pericles hizo reconstruir la ciudad, levantar monumentos como por ejemplo los de la Acrópolis y ampliar el puerto del Pireo. Impulsó, además, la celebración de fiestas religiosas y fomentó la actividad artística. Como hemos visto, a mediados del siglo V a.C., Atenas controlaba en su beneficio las riquezas producidas en muchas otras polis. Esparta, otra gran potencia y que también había tenido un gran protagonismo en las guerras contra los persas, no aceptaba esta hegemonía ateniense. Los espartanos eran una casta guerrera. Los hombres y las mujeres se dedicaban casi exclusivamente a la preparación militar. Nada más nacer, el niño era examinado por una comisión de ancianos para determinar si era de constitución robusta. En caso contrario, se le llevaba a la Pocetas una zona barrancosa donde se le arrojaba o abandonaba en una cima. De los 7 a los 21 años se les aparta de sus familias y comienzan a vivir en barracones de estilo militar, con los compañeros de su misma edad, con los que luego combatirán y sometidos a un entrenamiento que busca convertirlos en guerreros perfectos, niños. Preocupados sólo por el bien del Estado, las niñas debían practicar también mucho deporte para convertirse en madres de guerreros fuertes. Pues bien, esta rivalidad entre Atenas y Esparta culminó con una nueva guerra, la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a la mayoría de las polis del sur de Grecia, aliadas de uno u otro bando. Pero esta guerra resultó ruinosa para todos los griegos. Las destrucciones ocasionadas por la nueva guerra junto con una terrible epidemia en Atenas, donde murió la cuarta parte de su población, obligó a Atenas a rendirse. Entramos así en la época helenística, donde en estos momentos de crisis, un reino del norte de la península balcánica, Macedonia, está preparándose para imponer su poder sobre los demás territorios. La regía una monarquía apoyada por una casta aristocrática y guerrera. Filipo II, su rey, llevó a cabo una importante reorganización del ejército, ya que junto a la caballería tradicional, organizó a los soldados en falanges, que eran grupos de mayor movilidad y rapidez. Con este ejército, sometió a la mayoría de las polis del sur, lo que animó a pensar en la posibilidad de atacar al imperio persa. Filipo II fue asesinado y le sucedió su hijo Alejandro, de 20 años de edad. Alejandro Magno, el Grande, había sido educado como dirigente político y militar y su preceptor fue Aristóteles, uno de los mayores filósofos griegos. Para mantener su dominio sobre los demás estados griegos, Alejandro formó un enorme ejército y emprendió la invasión del imperio persa. Al frente de estos territorios conquistados, colocaba gobernadores griegos. Prosiguió su expedición de conquista por Siria, Fenicia y Palestina, llegó finalmente a Egipto. Las ciudades, al ver un ejército tan poderoso, le abrían sus puertas. Cuando no lo hacían como sucedió en la ciudad de Tiro, eran destruidas. Siguió avanzando hacia el este hasta llegar al Valle de Lindo, donde sus generales se negaron a seguirle. Alejandro, nos hemos recorrido ya a medio mundo, yo me vuelvo ya para casa. Así que Alejandro se vio obligado a regresar. En el 323 a.C., volviendo a Grecia, Alejandro murió en Babilonia a causa de unas fiebres. En muy pocos años, Alejandro Magno había formado un gran imperio, donde las costumbres griegas introducidas por los vencedores se superponían a las orientales. A la muerte de Alejandro siguió una etapa de luchas entre sus generales para hacerse con el poder, pero ninguno de ellos lo consiguió. Finalmente, el imperio de Alejandro quedó fragmentado en diversos estados. Aunque variaron con el tiempo, podemos señalar tres zonas. Primero Egipto y el sur de Siria quedaron en manos de Ptolomeo I y sus descendientes. En Asia, desde el mar Egeo hasta el Indo se formó el imperio Seleucida, bajo los Seleucidas que eran descendientes de Seleuco, un general de Alejandro. Macedonia, incluyendo el sur de la península balcánica, quedó bajo el control de Antígono y sus familiares. A todos estos reinos se les llama reinos helenísticos, así como se denomina helenismo a la etapa que va desde su formación a la muerte de Alejandro hasta la desaparición de parte de ellos debido a su conquista por parte del estado romano. Muy bien, pues hasta aquí este primer vídeo donde hemos visto las tres etapas de Grecia, la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Continúad viendo el siguiente vídeo donde vamos a abordar los aspectos más importantes de la cultura griega, como son los regímenes políticos, la sociedad, la religión, la cultura o el arte. Nos vemos en el siguiente vídeo.